¡Hey! 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 Hoy estoy con... EL PERRIITO ¿Qué pasó, creo? ¿Dónde estamos? ¿Paraguay? No... Mario... Mario... ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Suscríbete! Ay, vaya, vaya a esos tiempos cuando arranqué YouTube contigo, mi hermano. Sí, hace tiempo. Mi hermano. Cuando yo era más grande que él. Para la gente que no nos conozca, este es... Mario Ruiz. Grande YouTuber colombiano conocido por sus actos de parkour y nobleza. No. No, perro. Perro. Y yo soy Juan Pasurita, el dueño de este canal. Y pues bienvenidos a toda la gente nueva que se está suscribiendo. ¿Cómo están? A través de Twitter nos dieron muchas preguntas. A Zuri Ruiz es para... Pues básicamente que nos dijeran qué retos hacer o qué cosas quieren saber de nosotros. Así que sin más preámbulos... ¡Empecemos! Lo que hicimos fue tomar los mejores pantallazos. No, pantallazos. Pantallazos. Sí. Lo que hicimos fue tomar los mejores screenshots de las mejores preguntas o retos que nos pusieron a los dos con el hashtag Zuri Ruiz. Y... Estás muy nervioso. Y... 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 Dos, tres. ¡Oregía! No. Perro era un chiste. Perro. Perro. Tres, dos, uno. ¡Paraquerismo! Es correcto. Sí, sí que sí. ¡Hey! 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 Como si no saben, yo ya me aventé dos veces de paraquerías. El primero fue... El primero fue el trágico. Me salió, pues... El intro, salió el intro de mi canal. Mary se acaba de echar y también se ha hecho dos veces. Dos veces. Y queremos, antes de que acabe este año, aquí impactado en este canal de YouTube, sacar nuestra licencia para poder brincar solos. O sea, dijimos que este año, antes de que se acabara, tenemos que lanzarnos por primera vez solos de un paracaídas. Solos. Y sobrevivir. Sobrevivir, claro. O sea, que vamos a... Vamos a hacerlo. No. Perro. Segunda pregunta es... ¿Por qué casi nunca están juntos en su departamento? Esa pregunta es un buen ask. Es un buen ask. Esa pregunta es un buen ask. Es dura, es dura. Para la gente que no sabe, Mary y yo somos roomies de LA. Pero como dice la pregunta, nunca estamos en nuestro departamento. Y la gente nos escribe que ya no... ¿Por qué no vivimos juntos? Y la verdad es que sí seguimos viviendo juntos. Solo que... No vivimos juntos. Solo que no vivimos juntos. Nos toca trabajar mucho. Mario, por evidentemente ser un YouTuber muy popular en Colombia y en México, tiene mucho trabajo en Colombia y en México. Yo siendo de México, México, México. México. ¡México! ¡Que viva México, Colombia! Pero seguimos siendo roomies. Lo que pasa es que... Por cosas de la vida como que nunca podemos estar los dos al pie. O sea, cuando yo voy, él no está. Y cuando él va, yo no estoy. Y cuando no va ninguno de los dos, pues... Ahí está. Pero seguimos viviendo juntos. Seguimos viviendo juntos. Sí. Y este año que viene la vamos a romper. Ya verán. Ya verán. O sea, ya verán, esperen. Ya verán. Esperen. Aguanten. Y miren, la vamos a romper tanto en grande que tenemos dos cámaras para este video. Los reto a darse un beso. ¿De verdad le dijiste esa pregunta? Ahí está. Los reto a darse un beso. Frente a la cámara. ¿Qué haces, güey? Tu suricata se lo están pidiendo. ¿Qué haces? ¡Qué piro! ¿Neta? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Tengo que regalar para esto. Que es mi primer beso con Juanpa Zurita. ¿Estás listo? ¿Listo? 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 No, güey. Voy a atar los ojos, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? ¡Ay, qué asco, qué asco! Güey, me usaste, Mario. Me usaste, me tendiste una trampa. Me convenciste a darte un beso, güey. Parece que yo no soy así de fácil. La gente cree que soy fácil, pero no, no lo soy. Nos preguntan que si ya vimos la película de IT y qué nos pareció. ¿Dónde se conocieron? ¿Estás bien? ¿Dónde se conocieron o cómo? ¿Te acuerdas? ¿Fue en Colombia? O sea, ¿y fue donde nos volvimos más amigos? Porque antes yo te conocí, pero no me acuerdo dónde fue. O sea, creo que una vez nos presentaron. Así, hola, adiós. Ajá. Sí, yo tampoco, entonces no existí. Fue cuando volví a Bogotá y me estaba quedando con Villalobos. Y Villalobos era tu roomie. Ajá. Y ahí inició esta bella relación. Exacto. ¡Ah, qué bonito de la vida! Inclusive ahí grabé mi primer video de YouTube. Aquí hay un corto de 10 segundos. ¡No! ¡Me escupiste, me escupí! ¡Quédate, voy a vomitar, voy a vomitar, neta! ¡Ah! 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 Y estando allá también grabé un par de vayas con el señor Mario Ruiz, que están muy buenos. Sí, teníamos buenos pais. Ahí, ¿verdad? Sí, tenemos buenos pais. ¡Tratúate! Es que me dan miedo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Roon service? ¡Roon service! ¡Roon service! ¿Café para cual? Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. ¿Es que te vayan más maquiado? Me voy a hacer, si no. La siguiente pregunta es ¿Le dispararían al otro en la pierna por dinero? Pues la verdad o no? Pues la verdad La siguiente es que improvisen un rap A ver, dame beatbox Joe Ajá, ajá Joe Yo soy de México, este es mi lexico Este es mi hermano, es colombiano Él es mi hermano, él es mi amigo Está conmigo, y este es mi ombligo Y dice Va Antonio Estamos con Zurita Estamos en el canal, si señores No sé improvisar Joe Mario Mario La siguiente es, díganme el abecedario En menos de 15 segundos Adiós 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 La siguiente ¿Han vivido experiencias paranormales? Pues yo no, yo no, yo no Yo tampoco Yo no creo ni Yo tampoco, yo solo creo Realmente No sweat Hey Hey Mátalo Mario ¡Pégame, marido! ¡Wow! 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 ¡Eso hubiera sido un vlog! ¡Mantamos a un fantasma! ¡Mantamos a un fantasma! ¡Reacción real! ¡Real! ¡Real! ¡Fue real! ¡Tengo que tenemos que irnos a este cuerpo! ¡Nargámonos! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! No, es que estuvo muy duro Muy duro, muy duro Muy duro ese fantasma Hay que irse Cuando hay fantasmas Hay que largarse Aquí una repetición Estuvo muy duro Muy duro Muy duro ¡Pero saludos a Rix! ¡Ey! ¡No sabía que iba a ser un invitado el día de hoy! ¡Ey hermano! ¡Este es la Sury Rix! Son tres preguntas en fuego Y tienes que responder lo más rápido que puedas Ok, ok, perfecto Y... ¿Azul o rojo? Azul ¿Perro o gato? ¿Perro? ¿Cuánto parecía la virginía? 16 años ¡Excelente! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Hasta luego! Luego les cuento esa vez ¡Gracias Rix! ¡No al perrito! ¡Gracias! Ahorita regresamos ¡Uah! Ha pasado mucho El día de hoy Creo que mi voz Ya ni siquiera es la misma Pero quiero decirles que Este video lo hemos grabado En solo un día No crean que lo grabamos En días distintos Sino todo ha sido el mismo día Exactamente O sea, el día de hoy Fue el mismo día Del vlog de Paraguay Simplemente que Mario y yo Siempre aprovechamos el tiempo Siempre ¿Por qué Mario? Porque la vida Es para aprovechar el tiempo ¡Apláudale! En fin Continuamos con este video Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo se siente estar atrapado En un elevador? Y para la gente que no sepa Aquí en Asunción, Paraguay ¡Que estamos mostrando Paraguay! Nos quedamos atorados Mario y yo en un elevador Pero esta es la segunda vez Que nos quedamos atorados En un elevador Ah, no Tú nos estabas en Argentina Cuando nos atoramos con... Teníamos un famoso juego Que es esquinas Cada vez que entras a un ascensor Dices, gritas ¡Esquinas! Pero eso es otra historia Haz otra historia No, Mario No, Mario Esta vez no puedes escaparte Estás, estás Mario Mario Bueno, ya en pocas palabras Yo grabé un pequeño clip Están en el elevador Corren Tres Dos ¡Juntos! ¡Cálme, cálmense, cálmense! Ok, ¿qué está pasando? Tenemos que respirar Nunca pensé morir Ahorrar el oxígeno, güey ¿Dejabas de esperar? ¿Dejabas de esperar? ¿Dejabas de esperar? ¿Dejabas de darla, no? Sí Tóca la arma Nunca pensé morir en Paraguay Nunca pensé morir en Paraguay Esto se trabó, güey ¿Se está atrapado, en serio? Sí, sí Se está atrapado No puede ser Ok, estamos atorados ¿El elevador? Guau, guau, guau Todos Llámen al 920, por favor ¿Vale aire por ahí? Sí ¿Qué tiene encerdad? Estamos encerrados Comuniquémonos ¡Estamos acá! Es que no sé si sea el 14 Ahí puede marcar el 14 Sí, el 14 Pero una cosa es que diga Pero bajamos uno nada más, según yo Porque no hay nadie aquí No hay nada, eso debe No, pero si hay aire Pero ya se ve Aire, aire, aire ¿Sí se puede abrir? No, 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 no Ya, 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 me acaba de decir Chodis que ya están trabajando Ya, sí, está No, 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 no Los bomberos Ya, están Estamos acá Que vengan los bomberos que me estoy quemando Estamos en el 13 14, 14 Ya, calmen, ahorren energía, por favor Amigos, literal, no podemos respirar en estos momentos Intento no hablar para con nosotros No, 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 cabrón Estamos en el 13 Rápido, estamos sin aire Muchos, en serio En serio ¿Qué están haciendo? Piso 13 13 Piso 13, piso 13 Auxilio Nos quedamos sin aire No, en verdad, yo sí ya no puedo respirar Entonces ya cállense los Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo Hasta más cerca de... No, 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 esperen Ah, me entró ahí de rico Ah, qué rico el oxígeno ¿Sí? ¿Le hacemos todo? Va, a la de tres Los que puedan Uno, dos, tres Uno por uno, uno por uno, chicos Uno No, no, no se puede No, no, no se muevan Si, no, pensé que van a vivir esta vez Ay, claro Ok, estamos vivos Aquí están Están Salvador Salvador Nos salvo, nos salvo 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 El aire, el espejo de atrás se empañó Yo veía a mis amigos y estaban así como retorciéndose Así como... Sí, Riggs, ya no puede haber de un ojo Estuvo feo Estuvo raro Juanpa empezó a caer, a bajarse suscriptores Así entramos a YouTube y empezó a... Esta fue la peor Parece... Sí La siguiente es un reto y es Hagan dueto de miradas El primero que parpade pierde, ¿verdad? Ok Déjame melos Humedezco Sin cachetadas No, nada Ni golpeadas Ni aventadas por las escaleras Ni nada No, venga Qué pena Qué pena Tú fuiste el primero que me casaste, tío Con un beso, gato Pero tú me querías besar ¿Qué te pasa? Soy tu amigo Uno, no besa a los amigos Hombres Hashtag 2017 ¿Esto? Uno Dos Dos Tres ¿Está bien, tíces? Perdiste 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 ¿Estás muy bueno? Sí, por sí Es que nunca nadie me gana Perdiste 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 No, no, no No ¿Te imaginas? Me imagino Ese es el problema Está duro Está duro Bueno, menos mal Ya no la vamos a tener Exacto La siguiente es Marquenle a Giselle Curie Y díganle que la amo O sea, que la amo Pero ¿Quién le vas a marcar a tú? Yo no creo que tenga ese número Y tú es así o no Hola Hey Giselle ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Oye, te queremos informar Hay una personita que Que en Twitter está como Arroba Pau Este J.M. ¿Qué? Que te ama ¿Qué? Te amo Hola Hola ¿Qué te enseño? ¿Qué pasó, Juanfín? Giselle Te amo Te amo No escucho nada Hola 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 La siguiente es Que veremos Creepy Cush Pero yo no Ay, dale Mira Yo no bailo ese Estoy bien La siguiente es que si Nuestros codos pueden llegar a nuestros ombligos Pues sí, ¿no? Espero que no hayamos sido víctimas de alguna posición extraña Sí, ¿cierto? Siguiente Compartan algún chiste local Yo creo que un chiste local es el hueón Que viene de la palabra huevón Que es una palabra huevón No, eso no es un chiste No No, perro ¿Cuál es la canción que has escuchado más actualmente? Pues yo Una que tiene un saxofón Va así Bueno, la canción que yo más escuché en ese momento Es la de Y hablando de música y que escuchamos Acabo de hacer mi playlist de Spotify pública Aquí hay una foto Ya somos más de 50 mil en Spotify Si les gusta el estilo de música que yo escucho Que es fiesta Les dejo el link de mi playlist en descripción También va a estar aquí por si le quieren picar Les prometo que una vez que la sigan No van a poder dejar de entiestar Mándenme escuchas cuando ya me hayan seguido en Spotify Y voy a estar dando mucho amor en redes sociales Mario, ¿tú ya me sigues en Spotify? Obviamente, ya te sigo en Spotify Un poco de amor Y esta bye, Juanpa Y bueno, este fue el video de hoy ¡Eso! Aquí les dejo las redes del perrito Mario Ruiz Para que lo sigan Gracias, gracias, gracias También les dejo las de Arturito Ven Arturito, ven Excelente, excelente Y bueno, esperemos que les haya gustado Avísenos si quieren que haya una parte 2 de este video Dándole like y comentándonos Así que pues nada Esperamos que les haya gustado Que se hayan divertido tanto Como nosotros nos divertimos Y que hayan aprendido más de estos roomies Nos vemos en la próxima semana Mismo hora, mismo día ¡Chao! ¡Chao! Te tapas Si no nos lo vayas ¡Gracias! Y bueno, si no te va bien Chau! I actúan E bueno, me ilustra Oh, I said